Tengo la combi completa Con la baby en la chispeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan A, plan B hasta la Z Ok, Melky, lo tengo Tengo la combi completa Con la baby en la chispeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan A, plan B hasta la Z Esta noche nadie pasa a ser La chispeta no la tengo en él Le quitamos los focos al DJ Esto no para, para, estamos sin ring Le llevamos rápido a los mavericks Venimos a parrear a solas y a los selecticks Desde Messenger tenemos hasta flow en el nick Verificado que está buena no hace falta a ti Tenemos el piquete Venimos de otro planeta como si fuésemos este Están 69 y yo tal en 67 La mente enfocada solamente en los billetes No mirarme te doy suerte, papi Me vio pasar y quiso ser mejor para ti Pregunto a mi nombre y le dije soy Jackie Jackie de ella quisiera tenerme, soñaré gratis Tengo la combi completa Con la baby en la chispeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan A, plan B hasta la Z Esta noche nadie pasa a ser La chispeta no la tengo en él Le quitamos los focos al DJ Esto no para, para, estamos sin ring Carmen Méndez, no es quien producirá, no es quien producirá, no es quien producirá Wah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Upeo